Bien, y como decía Mariens, tenemos la oportunidad de darle un rato largo, unos 40 minutos, a precisamente uno de los temas que es fundamental para este programa, que tiene que ver con la lucha del pueblo palestino, con la derrota de la política de muros y de apartheid que desarrolla el Estado terrorista de Israel, y para eso contamos, como bien decía Mariens, con la presencia de tres compañeros fundamentales en este programa. La primera pregunta por ahí va a ser para Maren Mantovani, que se incorpora al aire, aunque ya ha salido entrevistada, digamos, pero preguntarle un poco en qué estado está la lucha por el BDS, que ella es una de las coordinadoras del boicot, desinversión y sanciones, que se pretende como modo de hacer frente al apartheid israelí. Muchísimas gracias por darme el espacio, la posibilidad de estar hoy con vosotras. Es siempre un placer estar aquí en Buenos Aires, en estas zonas. La cuestión de cómo está el movimiento de BDS, 40 minutos pienso que no son suficientes, pero digamos que está todavía creciendo. A más de 17 años es un movimiento que a nivel global cada año y cada mes está creciendo, y pienso que ya por este un gran aplauso a todo el mundo que lo está haciendo crecer. Solamente el año atrás, pienso, el más importante paso para avanzar fue la construcción de una red panafricana de solidaridad con Palestina, con la primera conferencia panafricana contra la apartheid israelí, donde hemos hecho la conexión entre la lucha anticolonial africana y la lucha anticolonial palestina, las luchas contra la apartheid desde Sudáfrica hasta Palestina. Y este año también hemos continuado con una serie de victorias, sí, a victorias como la ya célebre decisión de Ben & Jerry's, esta fábrica de helados de los Estados Unidos, pero que está un poco en todo el mundo, no sé si se conoce también hasta aquí en Patagonia. Es un marco bastante global que decidió retirarse de los territorios ocupados palestinos, pero de verdad de Israel en general, y ha creado una serie de debates en este sentido por su valor como marco ético global. Pero hay otras campañas, la última, los últimos días atrás que salió, que después que Argentina decidió de no irse, por la segunda vez de no irse a ser un amigable con el apartheid, ahora también Uruguay decidió de no irse a ser un amigable en Israel. Entonces, en varios lugares hay avances, y hay sobre todo un avance, tal vez podemos hablar un poco más de este también, a nivel de gobiernos, de cabudeo de gobiernos, de impacto y presión sobre los gobiernos, para convencer a las Naciones Unidas de finalmente reconocer que lo que Israel está haciendo es un crimen de lesa humanidad de apartheid y de accionar como se tiene, reactivando el Comité Especial de las Naciones Unidas contra el apartheid y finalmente poner sanciones contra Israel. Es lamentable en ese sentido que nuestro país es firmante de la Convención Internacional contra el Apartheid, la ratificó nuestro Parlamento hace muchos años, pero el sionismo goza de algún privilegio especial, por el cual a pesar de que organizaciones internacionales no sospechosas de izquierdismo como Amnistía Internacional se pronunciaron contra el apartheid israelí, las Naciones Unidas se olvidan de aplicar la Convención específicamente a Israel, y este es un tema muy grave. Hace falta una gran movilización popular para poder lograr que esto cambie. Sobre lo que decía Maren, me interesa subrayar una cosa, cada uno de nosotros somos responsables del BDS, cada uno de nosotros, cada sindicato, cada centro de estudiantes, cada organización comunitaria es capaz de participar del movimiento del apartheid, del movimiento contra el apartheid, de la lucha por el BDS. Alcanza con que, por ejemplo, declaremos cada una de las sedes de los sindicatos, de los centros de estudiantes, como territorios libres de apartheid israelí, y que resolvamos, la campaña especifica claramente cuáles son los productos de las grandes empresas que colaboran activamente con la opresión del pueblo palestino, como Juliet Packard. No hace falta que tiren la impresora que tienen, pónganle un cartelito, esta es mi última HP, y de aquí en adelante no compren nunca más. Eso es la forma en que cada uno de nosotros y cada una de nuestras organizaciones puede participar. Sí, es muy importante eso. Aprovechamos, vamos a decirles un poco, la mecánica, digamos, teniendo que va a hablar ahora Rosa, quien ya ha hecho su debut sobre el tema de vivienda hace unos días en el programa, debemos decir que Alberto y Rosa, como miembro de la Liga, van a guiar un poco esta charla con Marens. Nosotros simplemente dábamos una introducción, pero ellos que son los especialistas han estado en Palestina y van a poder llevar mejor adelante esta nota, así que le damos la palabra a Rosa y quedamos un poco en sus manos. Sí, buenas tardes a todos los oyentes, las compañeras y los compañeros. No, quería sumar a las palabras de las compañeras preopinantes de que justamente el BDS es una herramienta más de lucha en la causa de los pueblos en solidaridad con el pueblo palestino, ¿no? Entonces, muchas personas, muchos compañeros, incluso inmersos en las luchas populares, no conocen bien de qué trata el BDS. El BDS es una herramienta de lucha, boicot, desinversión y sanciones. Vieron ahora que con la guerra entre Rusia y Ucrania automáticamente se vio la doble vara que toda la comunidad internacional empezó a hacer campañas rusofóbicas, sancionando a jugadores de fútbol, a empresarios, bueno, cualquier tipo de empresa, de actividad, se los sancionaba. Sin embargo, nosotros para levantar la voz y poner en evidencia al Estado sionista de Israel que hace más de 70 años está, digamos, llevando adelante un genocidio sociopolítico en tiempo real con el pueblo palestino, tenemos que luchar, solidarizarnos los pueblos, visibilizar un esfuerzo tremendo desde los de abajo, desde los de abajo para visibilizar y poder conseguir estos triunfos que estaba comentando Maren, ¿no? Que son conquistas de la lucha. Entonces nosotros acá en nuestro país conseguimos de que la selección argentina no fuera a jugar un amistoso a Israel porque utilizan temas culturales, temas deportivos para blanquear, para poner e instalar un imaginario que es la única democracia en el oriente, digamos, la de Israel, respetuoso, entre comillas, digo, de los derechos humanos cuando en la cotidianeidad sufren un control, un sometimiento de todo tipo al pueblo palestino desde la NACVA en 1948 y luego en 1967. Entonces hay violaciones sistemáticas de derechos humanos con prisiones administrativas que en este momento creo que las últimas cifras son de 800, 400 niños, niñas y adolescentes detenidos sin ningún tipo de derecho y garantías de la defensa, ¿no? Y en total creo que hay 4.000, entre 4.000 y 5.000 presos palestinos y que todas estas políticas las sufren el pueblo por el solo hecho de pertenecer. Entonces Maren es una de las referentes y luchadoras que teje estas redes, estas luchas, unir las luchas del sur global, africanas, palestinas, ¿por qué? Porque es similar, digamos, el sistema de apartheid, digamos, que sufre el pueblo palestino y que sufrió en su momento Sudáfrica, porque de esa forma expresan y lo llevan adelante ese genocidio. Y también unir con las luchas latinoamericanas, muchas de las cuestiones y avasallamientos y represiones que sufrimos en los pueblos de Latinoamérica tienen que ver con políticas de represión de Israel. ¿Por qué? Porque hacen acuerdos de compra de armamento, de dispositivos, la fuerza, por ejemplo, durante el gobierno de María Eugenia Vidal, la policía de la provincia de Buenos Aires se fue a capacitar a Israel y todo ese aprendizaje que hacen, digamos, en territorio sobre el pueblo palestino, lo vienen y lo aplican en la represión del pueblo trabajador, en las luchas del pueblo mapuche, en las luchas de los pobres en la ciudad, por ejemplo, que vemos nosotros en los temas de vivienda, en los temas de urbanización, por ejemplo, en las villas, en la Villa 31, demoliciones de casas que lo hacen también en Israel. Así que quería dar un poco de ese marco, digamos, de lo valioso que son estas cuestiones que está comentando Maret y quería preguntarle, bueno, a qué se debe su visita a nuestro país, qué tipo de actividades tiene pensado llevar adelante para invitar a todos quienes nos están escuchando. Bueno, pienso que es exactamente lo que tú has dicho. Ver cómo las luchas se conectan y cómo podemos luchar juntas. Entonces, pienso que solidariedad no es nunca algo que tira energía o tiempo a una otra lucha, pero da más energía, más profundidad a las luchas. En este momento, pienso que hay dos vertentes muy importantes que ojalá podemos construir en estas semanas. Una es la cuestión de la lucha con un conjunto por el derecho al agua. Porque no solamente Israel, la parte de Israel está robando cada día el agua al pueblo palestino. A un punto que el pueblo palestino, la parte del pueblo palestino que está sitiada y aislada en la Franja de Gaza ocupada a 15 años en un sitio absolutamente brutal y allá de este con 97% del agua en Gaza que no es potable. En Rizcordania, otra parte de la Palestina ocupada, hay una situación donde prácticamente el acceso al agua y por buena parte completamente imposible porque los colonos no lo permiten porque un muro alto de 8 metros está separando los pueblos del agua y evidentemente también por los palestinos, palestinas, ciudadanos de Israel donde en teoría se tendría que tener agua solamente que la empresa nacional de gestión del agua Mekorot cuando son pueblos palestinos no abastece, no conecta con el sistema del agua nacional. Este es el verdadero apartheid del agua y el problema no es solamente que aquí se vive cosas parecidas a nivel de desigualdad de acceso al agua, a mala distribución del agua, que es un privilegio por pocos y no un derecho para todas, pero que las mismas empresas, la misma empresa Mekorot que está robando el agua a los palestinos en territorio ocupado y negando el acceso al agua, los palestinos llegan aquí en Argentina para exportar la apartheid israelí también aquí y ayuda a fortalecer y aprofundizar los problemas que ya hay y lo peor todavía que años atrás, unos 10 años atrás, teníamos ya una victoria contra Mekorot cuando quise llegar aquí en la provincia de Buenos Aires en La Plata y pudiéramos demostrar que la presencia del proyecto que Mekorot aquí quise hacer en Buenos Aires era un problema primero por los buenarenses y pues evidentemente también porque habría traído más dinero por la ocupación y por la apartheid israelí y ahora están de nuevo de vuelta de nuevo aquí y tenemos de nuevo organizarnos y luchar juntos pero pues pienso que hay otros un otro tema muy importante esta es la conexión con los movimientos de los pueblos indígenas y originarios aquí también en esta tierra en todo el viaje que estoy haciendo en América Latina me estoy encontrando con ellos porque entre pueblos originarios palestinos o mapuche o otros hay una experiencia una luta lucha contra el colonialismo y contra el racismo en común y pues evidentemente hay muchas otras posibilidades de construcciones de conexiones Alberto esta actividad que contaban tanto Rosa como Maren está planeada entre otras partes con la PDH es importante que el movimiento de derechos humanos argentinos a través de dos instituciones tan centrales como la Liga y la PDH se puedan hacer cargo de este reclamo si el día martes vamos a hacer a las 19 horas una reunión con Maren con un compañero que participó en las luchas del 2014 que fueron luchas triunfantes contra Mecorot para discutir el tema del agua esto lo organizamos en conjunto entre la Liga y la PDH lo vamos a hacer en el local de la PDH a las 19 horas el miércoles va a haber una actividad de Maren en Puan en la sala de profesores organizada por la Cátedra de Estudios Palestinos Eduard Zahid promovido por nosotros pero organizado por ellos y el día jueves en la casona de Humahuaca va a haber la proyección de una película 200 metros que muestra acá se habló de lo que es el muro lo que es el apartheid lo que muestra lo que es la tragedia del apartheid para la vida cotidiana un padre que está separado de sus hijos y de su mujer por 200 metros vean la película y van a entender lo que significan 200 metros de distancia para un palestino eso se hará en la casona de Humahuaca el que quiera detalles si no tuvo tiempo de tomar nota en nuestra página Facebook la Liga por Palestina están todas las actividades públicas en las que Maren va a participar si bueno vemos que en América Latina hay como un impulso de la cuestión palestina por lo menos desde abajo que incluso algunos gobiernos como fue el de Dilma Rousseff hizo un intento en su momento también que está pasando en el resto del mundo Maren viene de Europa digo en Europa hay todavía un nivel de connivencia con el Estado Israel usted lo mencionaba con el tema de la ONU me parece que es el otro tema digamos que las potencias siguen apostando a ese modelo colonial oh absolutamente y pienso si esperamos a la Europa para resolver el tema o por lo menos no obstruir el camino para la resolución del problema sobre todo con la actual conjuntura política en Europa bueno no vamos en ningún lugar y este no es solamente mi opinión este es lo que en realidad está claro también en Palestina por el pueblo palestino por este también la estrategia del movimiento de BDS y más allá de la sociedad civil palestina en todas sus formas con la idea de la construcción de un movimiento contra el apartheid que nace desde el sur global que se basa sobre la fuerza y una lucha en común anticolonial de América Latina de África y de Asia y si pensamos al idea que las Naciones Unidas podían revivar y reactivar esta lucha contra el apartheid evidentemente este no va a pasar por el Consejo de Seguridad este pasa por la Asamblea General de las Naciones Unidas esa pasa por la mayoría de la población la mayoría de los estados que son los del sur global y en este sentido también mi presencia aquí en América Latina para no solamente discutir con los movimientos cómo construir la represión desde el bajo pero también juntos presionar impulsar estimular gobiernos para que apoyen esta estrategia contra el apartheid israelí para que las Naciones Unidas tomen finalmente una posición concreta y efectiva contra el apartheid israelí después que en el 1948 han creado el apartheid israelí en territorio palestino y tengo que decir que hay avances hay ya un inicio de una coalición de gobiernos que están interesados de promover esta estrategia no hay todavía bastante fuerza sobre todo en América Latina los gobiernos no se mueven hasta hoy en ese punto por ahí la pregunta para Rosa para Alberto es que hemos sufrido esta dificultad que es que el gobierno actual digamos ha enviado a sus hombres más prominentes y ha fortalecido las relaciones diplomáticas con Israel ¿no es cierto? si lamentablemente es así tenemos en este momento nuestro gobierno mantiene relaciones carnales con el sionismo tanto en nuestro país como a nivel internacional ha sido Guado de Pedro quien presidió la delegación que viajó a Israel a vincular a Mecorot con los gobiernos provinciales aquí dos gobiernos de signo totalmente opuesto el de San Juan y Mendoza ya han firmado acuerdos con Mecorot depende de nosotros que el agua de los argentinos nos sirva para financiar el despojo del agua de los palestinos y este es un tema muy importante que cada uno de nosotros tiene que tomar en cuenta que es presionar a nuestro propio gobierno para que rompa estas relaciones carnales con el sionismo ustedes habrán notado que en la reunión de organizaciones sociales que se hizo en el momento como respuesta al intento de asesinato de Cristina participaron la única organización judía invitada fue la AMIA que es una organización sionista y que fue la única de las presentes que se negó a firmar la declaración porque dijo que tenía un sentido político y nosotros decimos que bueno hay que presionar también a nuestro propio gobierno para que tome una posición rompa con las relaciones carnales con el sionismo tome una posición a favor del pueblo palestino y también en nuestro país incorpore entre sus relaciones a las organizaciones judías que se alejan del sionismo porque la AMIA y la DAIA es una mentira que representan a todos los judíos hay en la Argentina organizaciones judías alejadas del sionismo y nuestro gobierno no les ha dado en este momento el lugar que corresponde aparte quería sumar de que esta represión y este que sufre el pueblo palestino no es no se limita únicamente a los militantes defensores de los derechos humanos palestinos sino por el hecho de ser palestino por eso ellos hablan de un genocidio sociopolítico en tiempo real y se agudiza que eso también no se hicieron eco mucho salvo desde el comité de solidaridad con el pueblo palestino que son criminalizadas las organizaciones palestinas que defienden los derechos humanos en territorio ocupado por ejemplo nosotros con Alberto pudimos ir en el 2016 y 2017 invitadas por Adamer a Palestina y pudimos ver recorrer campos de refugiados al valle de Jordán a Jerusalén ver como como le tiran las casas escuchar como nos cuentan como construyen sus casas en 24 horas nos muestran como les roban el agua digamos eso es a simple vista nosotros podemos ver los tanques de diferentes colores que tienen ahí los habitantes de Palestina para poder conseguir el agua los lugares prácticamente desérticos donde viven son criminalizadas son las organizaciones que defienden los derechos humanos sufren allanamientos le clausuran sus sedes no pueden digamos hacer todo un trabajo que es un contacto permanente con las familias con las familias de los detenidos y de los presos y que luego toda esa información y esa lucha es compartida para que nosotros también podamos sumar esa solidaridad quería sumar eso porque el gobierno argentino el primer viaje que hizo al exterior el presidente Fernández fue ir a Israel y la verdad que eso fue muy duro porque nosotros también desde el comité de solidaridad con el pueblo palestino luchamos mucho en la resistencia contra el macrismo porque el macrismo llevó digamos una profundización explícita del aumento de la represión con este aumento de la militarización que tememos que se sume a nuestras vidas y luchas populares les invitamos vamos a hacer una pequeña tanda me pisé con Marien pero vamos a hacer una pequeña tanda escuchamos un poquito de música aflojamos un poco y seguimos mientras tanto antes de la música vamos a compartir con ustedes el saludo de Adrián Ramírez de la Liga Mexicana de Derechos Humanos y de la Coordinadora Americana por los Derechos de los Pueblos estamos dialogando con Manuel Mantovani con Alberto Teschievich y Rosa Herrera queridos amigos de la Liga Argentina que están hoy transmitiendo en la Liga mi amor Elisa manda un fuerte saludo por favor a nuestra queridísima Mare Montovani y que bueno que se sigue reforzando esta labor de denunciar la situación en Palestina el gran trabajo que hace el BDS desde México desde la Liga Mexicana por la defensa de los derechos humanos nos seguimos sumando a este esfuerzo colectivo mundial en favor del pueblo palestino que tanta ayuda merece y que tanta solidaridad nos ha dado a tantos movimientos en el mundo Seguimos charlando con cada uno de estos de nuestras visitas del día de hoy con Mare Mantovani con Rosa Herrera y con Alberto Teschievich quienes nos van a hacer un cierre de lo que es este encuentro del día de hoy Sí, quería preguntarle a Mare esto que denuncian los palestinos de vivir en un estado de excepción permanente que uno de los avasallamientos de derechos humanos que tienen es las demoliciones de las casas de las aldeas que nos cuente un poco de cómo está esa situación en este último tiempo Sí, en este momento Israel está intentando de implementar la más grande limpieza étnica desde 1967 intentando de destruir más de ocho pueblos en el sur de Hebron en la Riscordania ocupada y desde mayo que la Corte Suprema ha decidido que no hay más apelo que estas casas estas aldeas estos pueblos estas vidas tienen que ser destruidas y cuando tú dijiste por la única razón de ser palestino y estamos luchando y apoyando la lucha de las personas ahí cada día sea a nivel internacional sea en el terreno es muy interesante no tenemos el tiempo pero quiero solamente lanzar por ahí que una de las cosas que más se está atacando en este momento son las escuelas y el acceso de los estudiantes y de los profesores a las escuelas entonces si está atacando la posibilidad de una nueva generación de crecer de educarse y de luchar gracias yo quiero aprovechar la oportunidad para recordarles lo que les decíamos de la pelea por el derecho al agua las fuentes del agua no están en territorio israelí Israel roba el agua cada israelí en promedio por año consume 350 metros cúbicos de agua cada palestino 52 metros cúbicos de agua no es una cantidad suficiente para un ser humano los campesinos del valle del jordán nos decían era obsceno porque veíamos debajo las piletas en las colonias israelíes las colonias sionistas veíamos piletas de natación ellas no tenían agua para sus cultivos pero como nos decían y eso es una de las grandes virtudes del pueblo palestino existir es resistir y nosotros lo que les invitamos es a conversar sobre este tema y a escucharla a Maren y a escuchar a los otros oradores en la charla que vamos a hacer el martes 18 de octubre a las 18 horas en la sede de la PDH en Callao 569 primer piso tercer cuerpo vengan allí que vamos a hablar en extenso del derecho al agua en nuestro país del derecho al agua del pueblo palestino y quiero preguntarle también a Maren sobre el 9 de noviembre que es el día mundial de interacción de por un muro un mundo sin muros ¿no? como es yo ya tengo el hashtag por un mundo sin muros decime que como es la campaña esta por favor gracias en realidad la campaña nació cuando Trump ganó las elecciones promover un otro muro y juntos con los movimientos mexicanos como compañero Adrián y otros y desde Palestina lanzamos esta campaña por un mundo sin muros pero reconociendo también que los muros no son solamente los muros físicos hay muchos más muros de injusticia que no son físicos y de hecho en este año el 9 de noviembre va a ser durante los días de la COP27 de la conferencia teóricamente contra el climático y hemos lanzado y focalizado este 9 de noviembre en los muros del colonialismo climático viendo como Israel está vendiendo las falsas soluciones que son sus tecnologías modelos de aparte de estados contra palestinos en el resto del mundo fortaleciendo políticas globales que sencillamente nos llevan más al aviso y más a la extinción y definitivamente no resuelven el problema para nadie entonces la consigna es cuál sería para ese día para ese 9 de noviembre unímonos contra los muros de colonialismo climático perfecto bien es una buena consigna Rosa mencionabas tu viaje por ahí para cerrar un poco la importancia de que una militante popular de toda la vida quienes conocemos tanto aquí tome un rol en esta lucha que es internacional que une a pueblos que por lo lejano en lo distancia sin embargo tienen tanto de común y de cercanía en los sentimientos y en la lucha si eso fue uno de los grandes aprendizajes que a pesar de la lejanía geográfica nos identificamos y estamos unidos contra un mismo enemigo el colonialismo y el imperialismo ellos fundamentalmente lo que denuncian es eso de que son padecen digamos de una política colonial imperialismo colonial y entonces en eso podemos identificar a un enemigo el imperialismo yanqui el imperialismo israelí que es una de las grandes potencias militarizadas y que quieren exportar digamos sus dispositivos y sus aprendizajes con el avasallamiento que tiene hacia el pueblo palestino y bueno y una de las cuestiones que nosotros cuando fuimos se hizo mayor foco en la situación de los presos palestinos pero lo que me impactó a mí personalmente fue el contacto con las familias e ir a los campos de refugiados campos de refugiados que tienen más de 70 años de existencia y que cuando yo atravesé por lo menos esa puerta del campamento de refugiado Aida lo que pude ver fue mi barrio porque eran los mismos pasillos de la villa los mismos pasillos que recorro las mismas casas y compartíamos las penurias porque se lamentaban ellos de las violencias que sufren la población juvenil por la entrada que tiene el ejército israelí y que balean con balas de goma pierden las piernas una represión contra los jóvenes los niños y los jóvenes palestinos y lo que me impresionó fue que al recorrer esos pasillos de los campos de refugiados en muchas casas había digamos láminas con las fotos de los mártires de los jóvenes que pierden en cada familia y conocer y escuchar el llanto de la madre del padre de no poder visitar a su hijo cuando están encarcelados de no cumplirle los derechos de contacto familiar y finalmente de muchos de la pérdida de la vida de tantos jóvenes que luchan como decía anteriormente Alberto esa frase tan emblemática de resistir es existir y siempre digo que esa frase también lo vale para nuestros barrios porque nuestros barrios están permanentemente en lucha por una existencia por luchar por condiciones dignas y bueno esa es una gran enseñanza y gran aprendizaje que por eso nos volcamos en lo cotidiano en nuestras luchas cotidianas a ser solidarios con el pueblo palestino rosa herrera abogada de la liga argentina por los derechos humanos miembro del comité argentino de solidaridad con el pueblo palestino muchísimas gracias por acercarte hasta aquí bueno la verdad que siempre es un lujo y uno aprende muchísimo de vos también a Maren Mantovani quien es activista por los derechos humanos y también por este boicot desinversión y sanciones este movimiento por un mundo sin muros que el 9 seguramente vamos a estar todos con esa con esa consigna tratando de que se visibilice un poco más también muchísimas gracias por estar con nosotros hoy y también Alberto Teskevich hombre de la casa ya también de la liga argentina por los derechos humanos y del comité argentino de solidaridad con el pueblo palestino ¡Gracias!